Sus consideraciones sobre el arte contemporáneo conceptual, el arte VIP, como ella lo llama, video, instalación, performance, causan controversias, son a veces rebatidas, pero nadie puede negar que nos hacen pensar, reflexionar. Avinia Lesper, qué gusto, Avelina, estar aquí contigo, qué alegría poder reencontrarte y platicar acerca de muchos temas que podríamos abordar. Si te parece bien, hablemos de algo que tiene que ver con las recientes tecnologías y la creación artística. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con los NFTs, el criptoarte, desde el año 2021, que Christie hizo una casa de subastas muy reconocida, subasta una obra de un creador llamado Vipo, que alcanza cerca de 60 millones de euros, unas cantidades impensables. En México, ese mismo año, también la Casa Morton lanza la primera subasta, no sé a qué precio se llegó, de Juan Carlos del Valle, y bueno, pues se ha vuelto, junto con el mercado de las criptomonedas que ya venía arrastrándose, una nueva posibilidad para los coleccionistas de arte. Y yo te preguntaría en este sentido, ¿el medio es el mensaje? Porque a lo mejor son obras de arte que no valgan la pena artísticamente, pero el hecho de que estén creadas, que sean nativas, digitales, y que solo vivan en un ambiente digital, quizá les da un valor, ¿no? De mercado, digamos. Bueno, lo que sucedió fue simplemente un fenómeno, fue un fenómeno de especulación financiera. O sea, arrancó como eso, como un fenómeno de especulación financiera. Ya no es la primera vez que Christie's hace alarde de subastar algo que no vale nada. Ellos han subastado siempre la obra de Jeff Koons, por ejemplo, que son estos monotes brillosos que no tienen ningún valor estético. Y los subastan en mucho dinero y son cómplices de él en subir la puja y tal. Ellos subastaron, hicieron el fraude enorme del Banksy que se rucharon en una trituradora de papel y que hicieron el montaje como si hubiera sido una rebeldía de este tipo y este tipo involucradísimo y una farsa tremenda. Entonces, el NFT es simplemente una forma de encriptar una obra o un algo. Entonces, en ese aspecto, en el un algo, pues literalmente encriptan absolutamente lo que sea. Eso de Biply, pues que eran las fotos que él tomaba, él tomaba una foto diario y las hizo un collage y las metió ahí. Sí, es irrelevante si tenían valor artístico o no. Es irrelevante si lo que fue aquí interesante fue que se pusieron a pujar para que la criptomoneda valiera algo. Pero tú cómo sabes que una moneda vale algo cuando puede comprar algo. Entonces, en el momento que la moneda pudo comprar esa obra, la moneda existió. Entonces, no lo hicieron para que existiera una obra de arte, lo hicieron para que existiera una moneda. Entonces, esto literalmente no es un asunto de arte, es un asunto de especulación financiera. Ahora, hay artistas que empezaron a tomar esto para vender sus obras y es donde ya se desprende otra vertiente de los NFTs. O sea, tú puedes, incluso este cuadro que ha sido un lío con él, el Salvatore Mundi, que si es de Leonardo, que si no es de Leonardo y ya el Louvre ya no lo quiso exponer, que eso significa que no es de Leonardo. Y ahora lo quieren hacer en una cripto, encriptar, ¿no? Y hacerlo en NFT y volverlo a vender. Tokenizar, diseñar en español. Sí, bueno, hacerlo en un NFT, ¿no? Entonces, es simplemente como otra manera de vender. O sea, es un negocio. Y muchos artistas lo están utilizando para vender obras por ese medio. Ahora, se dio muchísimo fraude porque lo que empezaron a hacer muchos especuladores es que se metían a las páginas de los artistas, sacaban una obra, la encriptaban y la vendían y los artistas no se daban cuenta. Hasta que se empezaron a dar cuenta y muchos artistas bajaron sus obras de internet, las volvieron a subir en baja calidad y hasta con marcas de agua para proteger su trabajo, porque se desató una piratería y un robo tremendo, tremendo, de que artistas incluso empezaron a ver sus propias obras en subastas. De estas, ya hay galerías de obras digitales, empezaron a ver sus obras en subasta y que ellos no habían dado y con otro autor y demás, porque se permite, hay un vacío legal enorme a través de todas estas obras. Esto estará transformando el mercado, hablando ya no del arte, sino del mercado del coleccionismo o quizás sea una moda pasajera, porque vemos que hay cada vez con más frecuencia estas subastas, a veces en casas reconocidas o a veces en galerías que no conocemos, pero muchas celebrities que están adquiriendo esto. Entonces, ¿eso le da un toque así como que está de moda? Es una moda pasajera. De hecho, ya bajaron de precio, bajaron exponencialmente. Y además, como ya las criptomonedas ya están teniendo problemas, ya viste lo del banco de Silicon Valley, que le tronó horriblemente y etc. Y ya los bancos están diciendo, no, para tener inversión segura no están manejando criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa? Que bajó la moneda y bajaron las obras. O sea, bajó el interés por las obras, porque están encadenadas. O sea, las compras con esas monedas y bajó el interés. Es simplemente una moda. Es una moda, porque finalmente lo que al coleccionista le interesa en muchos sentidos es la tangibilidad del arte. O sea, tú llegas y cuelgas en tu casa el cuadro o pones la escultura o ya si tienes pésimo gusto, pues agarras una caja de zapatos vacías y la pones ahí en un pedestal en tu casa, ¿no? Ya cada quien colecciona lo que puede o lo que quiere. Pero necesitas esa tangibilidad, incluso si tienes un ready-made. Porque, o sea, ¿para qué encriptas una botella de Coca-Cola a la mitad de Meireles? O sea, no tiene sentido, ¿no? Exacto. Además, pues es una obra también que al no ser vista por un público, su valor tampoco desde el punto de vista monetario, ¿cuál sería? Porque una obra, pues muchas veces es porque también ya fue exhibida en otros museos o que fue valorada por un aparato crítico. Y ahí, ¿cómo va a ser si solamente la puedes disfrutar o la puedes ver tú dentro de un ambiente digital? Exactamente. Ahorita, por ejemplo, hay museos que están haciendo supuestamente exposiciones de NFTs y dices, bueno, ¿para qué haces una exposición de NFT en un museo? Pues súbelo nada más a la página de internet del museo. O sea, no tienes que llevar computadoras o pantallas al museo para que las estén viendo. Hay muchísimas contradicciones, fíjate, como si ellos mismos no supieran manejar el medio. Porque si estás frente a una obra digital, no la expongas en un espacio físico. Exponla en una página de internet o mándala, ponla, haz la exposición en Instagram. Porque no necesitas ese espacio definitivamente. Entonces, ni ellos mismos saben cómo manejarlo. ¿Por qué? Porque regresamos a que la presencia museo, la institución como tal, o sea, el lugar, es muy fuerte para validar una obra. Entonces, por eso las quieren meter al museo. Y si las ves en una página de internet, pues el asunto se vuelve tan virtual, digamos, que no tiene el mismo impacto. Exactamente. Y además, pues un NFT, en teoría, no se puede, es non-fungible token, no se puede reproducir. Entonces, exponerlo en un medio digital lo expondría justamente a que sea robado, que lo puedan tener otros más. Eso no se puede hacer. O sea, lo expones, pero no lo pueden robar. O sea, esa es la única garantía. Es una, está, está encriptado, ¿no? Pero ya le ha pasado a coleccionistas que han borrado sus colecciones accidentalmente. Eso sí les ha pasado. ¡Qué barbaridad! Ahora, si lo suben a la nube, por ejemplo, también ahí hay un riesgo grande, ¿no? Sí. O pueden ser hackeados, no sé. Puede haber muchos riesgos de tenerlo solamente en el mundo digital. Bueno, hackeados, ya también ha habido problemas de hackeo. O sea, es, mira, como sitio seguro, no es un sitio seguro. Y como, y como para un coleccionista que quiere lucir lo que tiene, que finalmente eso es lo que quieren todos los coleccionistas. Claro. Un coleccionista, al fin, hay coleccionistas muy cultos y muy sensibles, pero al final, pues todos son acumuladores. Entonces, no hay una manera, digamos, de lucir lo que tienes. Ahora, pues muchas, hay muchísimas características del arte que no pueden ser transmitidas a través de eso. Y una de ellas es que el arte impacta muchísimo con su presencia. Y tú lo has visto, o sea, simplemente no es lo mismo ver las dos Fridas face to face, o sea, que las tengas ahí, que vas al Museo de Arte Moderno y te sientes y las veas. O sea, por eso viajamos para ver una obra. A que la veas en tu pantalla. Porque de este tamaño es la obra que vas a ver que compraste con un NFT o a lo mucho que la pongas en otra pantalla. Pero no es lo mismo. O sea, nunca, la tangibilidad es muy impactante. Por eso existe el síndrome de Stendhal. O sea, yo te aseguro que a nadie le va a dar síndrome de Stendhal viendo un NFT, a menos de que estén viendo pornografía. O sea, pero no va a suceder eso. Efectivamente. Abelina, tenemos unos segundos para despedirnos y siempre lo hago con tres preguntas que son de respuesta inmediata. Lo primero que te venga a la mente. Por favor, mencióname el título de un libro que hayas leído recientemente o quizá que estás leyendo actualmente. Fíjate que me gusta mucho leer poesía y estoy releyendo la poesía completa de García Lorca. Si pudieras invitar a algún artista, hombre, mujer del pasado a tomar un café, ¿a quién invitarías? Invitaría al Marqués de Sade y sería una taza de té. Muy bien. Y finalmente, si tuvieras que decirme algún placer, algún gusto culposo, ¿cuál sería? Me encantan las revistas de chismes españolas. No, no lo hubiera imaginado. ¿Qué te parece, Rafa? Fascinante y se quedan, por supuesto, muchos temas en el tintero. Esperemos que Abelina nos acompañe de nuevo muy pronto.